¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal de Nuria y compañía. Hoy voy a hacer una ensaladilla rusa. Empiezo pelando patatas, las enjuago bien, le echo sal al gusto y las pincho para que están bien cocidas, que no estén muy blandas, se tira el agua. Y las dejamos enfriar. Ponemos los huevos a cocer. Saco los ingredientes, el atún, la mayonesa y los variantes. Le quitamos el aceite del atún. Y lo partamos en un bol. El aceite nunca se tira al fregador, siempre a la basura. Se tira el agua de los variantes. Y ahora los trituramos. Se lava en abundante agua para quitarle el agrior. Y ahora los escurrimos bien, que no le quede agua. Lo ponemos en un bol. Ahora, en un recipiente grande, se trocea la patata. Ahora, en un recipiente grande, se trocea la patata. Las troceamos, pero no demasiado, para que no vaya a quedar como un puré. Ahora, añadimos el atún. Ahora, removemos bien el atún, que se mezcle bien con la patata. Añadimos los variantes. Añadimos los variantes. Añadimos los variantes. Añadimos el huevo raspado. Añadimos el huevo raspado. Ahora, añadimos la mayonesa. y remover todo bien. Gracias por ver el video. Una vez que está todo bien mezclado, lo ponemos en una fuente. Ahora le vamos dando forma. ¡Gracias! Y echamos un poquito de mayonesa por encima para ir dándole una forma bonita. ¡Gracias! Una vez dada la forma, le rapo huevo por encima para la decoración. ¡Gracias! Ahora limpiamos bien el borde para que quede bonito. Como acompañamiento, como no tengo rosquilla, lo voy a acompañar con Crissini. ¡Gracias! Y hasta aquí mi video de hoy. Espero que lo hagáis, que os guste. Y nos vemos en el próximo video con Nuria y compañía. ¡Gracias!